¡Hey Cinemaniáticos! Como vieron en el título, hoy venimos con 7... ...con 7 curiosidades de Megalodon 2, el gran abismo. Y como muchos ya saben, tengo una debilidad por las películas de animales marinos que van comiéndose gente. Así que si disfruté este video y encontré algunas curiosidades interesantes que les vengo a contar... ¡Ya somos 2000 Cinemaniáticos! Bueno, vamos a empezar con uno de los datos que más me gustaron. Ya que esta película tiene referencias directas a la mamá, al origen de las películas de tiburones. Así es, les hablo de Jaws o Tiburón, la película de 1975... ...que se convirtió en un clásico que hasta ahora mucha gente sigue disfrutando... ...y obviamente es la mejor película de tiburones que ha existido hasta la época. Y es genial que pongan estos easter eggs en las películas, ya que es un reconocimiento que merece Jaws... ...por todo lo que logró y sigue logrando y por haber abierto la puerta para todas esas películas que siguen llegando hoy en día. Y bueno, algunas de esas referencias son... ...el niño que le suplica a su mamá para poder ir a nadar... ...la foto de este hombre en medio de la gran mandíbula del Megalodon... ...y hasta el nombre de un perro que aparece en la película llamado Pipín. Todas estas son referencias directas a la película Tiburón. Y me encantó que lo hayan hecho. El protagonista de la película, Jason Statham, además de ser actor, luchador, también es un nadador profesional. Así es, este hombre es demasiado multifacético. Ya que como sabemos es un gran actor, también entra en algunas artes marciales... ...pero ahora lo vemos en su faceta de nadador. Y no cualquier nadador, un nadador profesional que representó a Inglaterra... ...en la categoría de buceo en los Commonwealth Games de 1990. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero lo importante es que el actor es muy buen nadador. Por lo tanto, este hizo todas sus escenas bajo el agua y no necesitó ayuda de dobles. Obviamente sí tuvo dobles en la película, pero para escenas más peligrosas. Porque todo lo que era debajo el agua lo hizo él. Así que este hombre nos sigue sorprendiendo con sus talentos. Bueno, vamos con el dato tierno de la película. Ya que creo que muchos de nosotros recordaremos esta escena de Nemo. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Pues bueno, en la película tenemos una escena donde el principal, o sea Jason Statham... ...vacía el agua mientras está cantando Just Keep Swimming, Just Keep Swimming. Lo cual no es más que una intertextualidad de la canción. Sigue nadando, sigue nadando. Por lo que además de tener referencias a Jaws, también tenemos referencias a Nemo. ¡Ahí viene el megalodón! Y solo paso por aquí para decirles que se suscriban al canal antes de que me muerda. No muchos lo saben, pero estas dos películas de megalodón están inspiradas en una novela del mismo nombre, escritas por Steven Alten. En las cuales tenemos una explicación mucho más extensa y más desarrollada de cómo pudo sobrevivir un megalodón hasta tiempos actuales. Lo cual no se pudo hacer en la película obviamente por falta de tiempo. Pero en resumen, muy resumido. Estos supuestamente escaparon a la edad de hielo, escondidos en conductos hidrotermales. Lo cual también les haría perder pigmentación y por eso tienen ese color tan característico. En la película tenemos otras referencias, pero no a películas. Ya que los nombres de los submarinos, origen y evolución, están inspirados en el origen de las especies de Charles Darwin. Y por otro lado, el nombre del personaje principal, o sea Jonas, está inspirado en aquel personaje bíblico que se lo tragó una ballena. Lo que quiere decir que tenemos referencias directas a la biblia, pero también a la ciencia con el origen de las especies. Libros que podrían decirse que son totalmente contrarios con lo que quieren enseñar. Esto me pareció muy ingenioso de parte de los guionistas, el director o de quien lo haya pensado. Se necesitaron más de 40 barcos y 200 miembros de la tripulación para hacer todas las escenas que eran en el agua. Imagínense todas las personas y todo el equipo que se necesitó para hacer esta película. Tanto así que la producción utilizó un hotel cerca para Isbech, el cual contaba con su propio muelle y así la tripulación podía zarpar de manera segura. Y por último, los realizadores quisieron tomarse esta película más a la ligera, no tomársela tan en serio. Por eso quisieron meterle más sustos, más criaturas, un megalodón mucho más grande, peligroso y que se viera mucho más rudo. Más carnicería dentro y fuera del agua. Más momentos irónicos y what the fuck a lo rápido y furioso. Para mantener ese tono ligero y divertido, con el único objetivo de entretener a la gente. Y de ahí vienen las tan malas reseñas de los críticos y sus bajas calificaciones en varios lugares. Pero bueno, ahora solo queda esperar la opinión del público en general. Que para mí es mucho más importante que la opinión de los diferentes críticos. Y más en películas como estas que están hechas para divertir, entretener y apagar el cerebro un rato y no para competir por grandes premios. Así que Cinemaniáticos, si ustedes ya vieron la película, déjenme en comentarios qué les pareció. ¿Les gustó más o menos que la primera parte? También recuerden darle me gusta al video, compartirlo, mostrarle a sus amigos. Para así poder seguir creciendo como esta gran familia de Cinemaniáticos. Y claro, más importante aún, no olviden suscribirse para seguir viendo contenido del mundo del cine. Además, si no quieren que un tiburón gigante los ataque la próxima vez que vayan al mar. Vayan rápido a darle al botón de suscribirse a la campanita. ¡Ya, ya, ya! Y si ya vieron Barbie, vayan a ver mi video de las 11 curiosidades que está muy interesante. Y recuerden, aquí todos estamos locos por el cine. Todos somos Cinemaniáticos. ¡Chao, chao!